¿Estás desempleado? ¿Buscas trabajo inmediato? Pues esta es tu oportunidad. Buscamos candidatos y candidatas con discapacidad para trabajar en el servicio de limpieza de habitaciones y hotel en jornadas de mañana. Se ofrece empleo en Madrid Capital y el contrato es estable e incluye un periodo de formación remunerada. Si te interesa esta oferta, contacta con nosotros en fscinserta.madrid.fundacion11.es